Bautizados en Fuego Bendiciones mis canteras armoniosos, que momento y que bendición tenerlos de vuelta aquí en el canal listos y preparados para aprender una vez más una canción que es de edificación al cuerpo de Cristo La canción de hoy ha sido muy solicitada en las últimas semanas y esta canción es Bautizados en Fuego de Montesanto Digámoslo juntos, vamos a cantar Vamos a cantar Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego Bautizados en Fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Bautizados en Fuego Nos dio poder y autoridad Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego Bautizados en Fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego A una sola voz Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego Bautizados en Fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Bautizados en Fuego Si estás disfrutando este tutorial Tanto como yo estoy disfrutando hacerlo Espero que sí Déjame tu comentario ahí abajo Y recuerda que si aún no te has suscrito Puedes hacerlo completamente gratis En la parte de abajo Asegúrate de darle Clic en la campanita Para no perderte las notificaciones De los videos nuevos Y si te está gustando este video Dame una másca arriba Y compártelo a más personas Nos dio poder y autoridad Sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego A una sola voz Canta la creación Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en Fuego Bautizados en Fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Bautizados en Fuego Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos después de haber resucitado Él nos dejó dicho que nos iba a mandar otro Consolador Ese Consolador es el Espíritu Santo Con el cual todos aquellos que hemos decidido seguir al Señor y buscarle Hemos sido llenos con su Santo Espíritu Cuantos damos gloria a Dios por eso Una vez más gracias mis cantores armoniosos por terminar este video conmigo Y recuerda que aquí hay otras opciones con las que puedes seguir explorando el canal Déjame tus comentarios Déjame tus propuestas Espero saber más de ti y desde donde te conectas Bendiciones Bendiciones